Buenas, soy Corby de Frikis y Cámaras. Hoy quiero hablaros de una teoría sobre la primera película de Pokémon. Pokémon la película, o Mewtwo Contraataca en su traducción literal, es el primer largometraje de Pokémon, que salió en Japón en 1998 y llegó a España en el año 2000. La película gira alrededor de Mewtwo. Cuenta cómo éste escapó del laboratorio en el que le clonaron y que más tarde montaría él en una isla un complejo dedicado a clonar Pokémon y llamar a los mejores entrenadores que encontrase a que se enfrentasen a él y demostrar que los clones son mejores que los originales. Ash es invitado y durante la batalla se lanza entre dos ataques de Mewtwo y Mew que acaba de llegar para enfrentarse a su clon para proteger a Pikachu. Cuando vi la película de pequeño recuerdo que no me acabó de gustar el final, y aunque en aquel momento no entendí por qué, se debió al Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina es cuando algo resuelve el conflicto de un argumento simplemente por necesidad del guión, aunque ello interfiera con la lógica interna de la obra. Por ejemplo, en Blancanieves, cuando la reina está a punto de matar a los enanitos, un rayo casualmente cae donde estaba ella, provocando su muerte y salvando a los protagonistas. Y no es algo raro de ver en la animación japonesa, sobre todo en los sonen, donde el principal personaje acaba descubriendo un poder que nunca antes había mencionado. En el caso de la película de Pokémon me estoy refiriendo a cuando Ash recibe el ataque y es convertido en piedra, salvándose porque todos los Pokémon comienzan a llorar y estas lágrimas vuelan hacia Ash, resultando ser curativas y salvándolo pese a que no se había mencionado nunca ni se volvería a mencionar en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta que Mewtwo les acaba borrando la memoria. Y quien recuerde un poco más a fondo la película se estará preguntando, ¿no hay un momento de la película en el que se menciona esto? Y en efecto, en un momento de la película se menciona. ¿Cree que podría ser la peor tormenta de la historia? Escuchadme. Los profetas han pronosticado el regreso de los vientos del agua. Durante años he rezado para que la humanidad no volviera a contemplar esa mortífera tormenta. ¿Entonces no era solo una leyenda? Las antiguas escrituras cuentan que la tormenta acabó con casi todos los Pokémon. En su pesar, el agua de sus lágrimas de alguna forma restauró las vidas perdidas en la tormenta. Pero hoy no hay lágrimas de Pokémon, solo aguas a las que nadie puede sobrevivir. Pero resulta que en la versión japonesa de la película esta frase nunca se dijo, ni esta ni muchas otras, debido a la adaptación que se hizo en Occidente. For Kids, la empresa encargada, es conocida por, a veces, adaptar en exceso a las obras extranjeras, con el argumento de que cuajaría mejor en un público occidental. En el caso de la película de Pokémon, estos cambios suponen un giro en el argumento. Al adaptarla pensaron que no quedaría claro quiénes son los buenos y quiénes los malos. Así que quisieron remarcar la naturaleza maligna de Mewtwo. Durante la película se menciona una tormenta cataclísmica, que no existe en la versión original, siendo esta solo una tormenta más fuerte de lo normal que viene de la isla de Mewtwo. También se menciona que Mewtwo quiere gobernar el mundo, pero en la versión japonesa esto no se menciona. Y por supuesto, está el cambio de por qué dejar de luchar, que deja en la versión occidental un hipócrita argumento en contra de la lucha entre Pokémon. En Japón lo que argumentan es que da igual el origen, todos son criaturas vivas y que no deberían luchar por eso. Otro cambio sería la ausencia de la parte del nacimiento de Mewtwo. Esta historia que te cuenta el origen del Pokémon fue originalmente retransmitida por radio antes de la salida de la película, y posteriormente se hizo un corto de animación que se retransmitió antes del estreno en televisión de la película. Este corto llegó más tarde a Estados Unidos, pero nunca a España, y en este se habla un poco sobre las lágrimas de los Pokémon. Pero el problema sigue siendo claro, no existe ninguna explicación sobre lo que ocurrió, o al menos no oficialmente, y aquí entra la teoría. Durante el corto del nacimiento de Mewtwo, este conoce a la hija del profesor Fuji, o a la consciencia de esta, que Fuji intenta mantener para clonarla cuando consigan una clonación viable. El profesor no lo consigue, y esta acaba desapareciendo, no sin antes decirle a Mewtwo que los Pokémon no lloran de tristeza. Tras esto, Mewtwo se desestabiliza, y le borran la memoria para controlarlo. Ya durante la escena, vemos como los Pokémon empiezan a llorar por tristeza, al ver que Ash se sacrificó por Pikachu. Aunque Takeshi Sudo, guionista de la película, dijo que Ash no murió durante la escena, sino que se petrificó, y como en la versión japonesa no cuenta la leyenda de que las lágrimas resucitan, puede ser correcto. Solo hay dos seres en esa escena, suficientemente poderosos para despetrificar a Ash, Mew, y Mewtwo. Concretamente, a Mewtwo le hemos visto controlando la mente, creando todo el complejo de la isla con su mente, borrando la memoria, creando una tormenta, y se supone que el poder de Mew es comparable. Además, el mismo efecto de partículas usado para representar las lágrimas curativas, es usado más tarde como destello al usar Mewtwo sus poderes para hacer levitar a sus clones. Y aunque bien podría ser Mew el que llevase a cabo la curación, hay dos elementos que hacen pensar que fue Mewtwo. El primero es que, aunque no recuerda lo que ocurrió durante el corto de su nacimiento, es posible que su inconsciente relacionase esto con cuando lloró por la muerte de su amiga. Ella le dijo que los Pokémon no lloran por tristeza, pero sí lo hacen. Además de que en la versión americana, la frase cambia haciendo referencia al poder curativo de las lágrimas de los Pokémon, remarcando la relación entre ambas escenas. Otro argumento a favor de la teoría es que la magia de Mewtwo es representada con el color azul, mientras que la de Mew se relaciona con el rosa, y durante la curación el color que brilla es el azul. Y por estas razones, es posible que Mewtwo fuese quien, consciente o inconscientemente, hiciese que las lágrimas de los Pokémon curasen a Ash justo cuando se dio cuenta de que todos eran iguales. ¿Y vosotros qué pensáis? Ahora que se acerca posiblemente un remake de la película, es posible que den una mejor explicación a la escena. ¡Hasta la próxima!